El PSOE presentará en las Cortes, junto a la proposición no de ley, reclamando la permanencia y existencia de las juntas vecinales, más de 20.000 firmas recogidas por toda la provincia para respaldar esa petición. Unas rúbricas en las que aseguran también hay muchas de integrantes del PP a los que ahora reclaman que den la cara y salgan públicamente a mostrar su apoyo hacia ellas, considerando que en caso contrario serían cómplices de su desaparición. Pedimos a los presidentes de las juntas vecinales del Partido Popular de León que se rebelen, que se manifiesten y que se rebelen, que sean valientes y que defiendan a sus vecinos por encima del Partido Popular. Y es que el secretario provincial socialista, Tino Rodríguez, ha insistido en que quitar las juntas vecinales es un ataque sin precedentes al mundo rural, motivo por el cual llegarán hasta el final en su defensa. Desde el Partido Socialista nuestra posición es la misma que teníamos hace semanas, que es llegaremos hasta el final con el anteproyecto de ley o con las medidas necesarias que haya que tomar. Además, el PSOE ha acusado al PP de ocultar la verdad públicamente y pedir a sus alcaldes que transmitieran tranquilidad porque aún no había una decisión tomada, aunque esta ya era firme y estaba colgada en la propia página web de la Monclo. Sin embargo, el Partido Popular, públicamente en una carta firmada y sellada por el Partido Popular, dice literal, a fecha de hoy, esta es del 20 de julio, pocos días después del anteproyecto de ley. A fecha de hoy no tenemos conocimiento de este anteproyecto, por lo que ruego transmitan tranquilidad a los presidentes de juntas vecinales.